Amigos de lo que pasó hoy, Santos Martínez, 28 puntos en su día inaugural, 34 hoy. Segunda victoria seguida, tú con el barrio y la cuarta de los campeones. Primero hay que dar la gracia a Dios por darnos la voluntad y el esfuerzo que nosotros pusimos y las cosas nos salieron bien. Él es el que tiene el poder de todo y así salimos por la puerta grande hoy. Promedio de 31 puntos en dos encuentros y el barrio hoy sacó una victoria ante Samé de película. Fue un juego, como ustedes vieron, bien peleado, ellos jugaron bien, pero yo pienso que nosotros con la experiencia, la juventud de los muchachos que vinieron a la banca, con la actitud que vinieron a defender, nos ayudó muchísimo para sacar este partido. Problemas de faltas personales en la mayoría de los jugadores, eso mermó nueva vez, pero ustedes sacaron de abajo, sacaron de abajo, supieron batallar sin Alejo Rodríguez, en un momento dado también sin ti, por problemas de faltas. Yo creo que ese es el corazón del campeón que tiene este equipo, nosotros somos los campeones actuales de este torneo y hoy enseñamos que a nosotros hay que ganarnos. Cuando Gary Flowers estó dos canastazos de tres consecutivos, alejó a Samé y de cinco, vino un canasto de tres también de Tyron Thomas, apareciste tú, apareció Paul y el barrio campeón. Así fue que Dios hizo la cosa, gracias a Dios, él me encontró en la línea de tres puntos, yo pude sentar ese canasto y ahora estamos aquí con la victoria. Agradecemos a Santo Martín estar con nosotros acá en Lo que pasó hoy, Daniel Novo en las cámaras.